por las obras de construcción de un edificio en Sabaneta, un deslizamiento puso en alerta a los habitantes de la urbanización La Sabana en la calle 77 Sur con la 46. Ya la constructora trabaja para remover la tierra y construir un muro de contención que disminuya el riesgo. Es un deslizamiento que afectó la Torre 5 de la urbanización La Sabana por las obras vecinas de Alto de Valparaíso. Cuando ocurrió el deslizamiento del talud la gente estaba muy asustada, hubo personas que hasta se fueron de la unidad a dormir a otra parte porque coincidencialmente hace tres años creo sucedió lo de Space, entonces la gente estaba, como lo decimos coloquialmente, en pánico. La constructora, las autoridades ambientales y los ingenieros coinciden en que no hay fallas estructurales de alto riesgo. La estructura de la torre como tal está intacta, en este momento no hay problema. Se espera que en 15 días se supere el deslizamiento.